Ya también a... ¡Cuidado, cuidado! Gracias. 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 ¡No, no, no! Gracias. 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 ¿Cómo está? ¿Ven ahí? ¿Ahora? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Tranquilo, tranquilo, no pica. No pica, tranquilo. Venga, venga. ¿Verdad de rey? ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. 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 La acción. Gracias. 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 Técala, técala ahí. Bien, bien, bien. Bien pensado. ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¿Qué hay negros? ¿Están los negros ya? ¡Ven! 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 Gracias.